Oye, gracias, Javier, por aceptar esta invitación en Ciencia y la Vida Cotidiana, vieja. Parecía que me estaba haciendo el sabroso, pero no era eso. No, es que desde que estás en esa vaina pública... El servicio público es... Divertido. O sea, tiene sus cosas, pero también es una cosa muy complicada. Ya me imagino. Muy complicada. Una cosa es ver desde afuera, ¿no? Y decir, ah, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y el rato que estás sentado en el burro. Claro, y además poder explicar de manera pedagógica todas las cosas de la administración y sobre todo lo que no puedes hacer y por qué no puedes hacer ciertas cosas que parecen obvias de sentido común, pero... Y el temor puta de todo. O sea, es como irte contra la norma. Hace que mucha gente tienda la inercia. Y a ratos también creo que es una cosa de... Hay que arriesgarse con ciertas cosas. Bueno, a ver, empecemos desde el inicio, loco. Ya pasa. ¿De dónde aparece Javier Ceballos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Escuela? ¿Colegio? ¿Universidad? 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 Justo estamos pasando por donde nací, igual que un montón de quiteños de mi generación. Javier Ceballos, el honorable H. Cam. El Carlos Aguilar de Marín, ahí nací en el 76, cuando como decía, como dice la frase, todo esto era Loma. Pero, vivito a mi vida, yo vengo como un montón de gente también, de lo profundo de las barreadas del norte, así. Entre la Ofelia, Aguaclara y Cotocosao y todo ese sector, donde se cayó el avión en el 83, 86. No me acuerdo, verás, que se salió de la pista, ¿no? Que se salió de la pista y se dio contra las casas. De la avenida El Maestro, más de recito, claro. Claro, por eso en mi barrio, en Pizaz de Aurora, y al lado, en los barrios de alrededor, toda la gente tenía un pedazo de avión en la casa, hasta los noventas, así. ¿En serio? Claro, o sea, conocías a alguien, a un nuevo amigo, así, a veces era como el culto ahí, conocías a alguien nuevo, así, entras a su casa y decías, vea, aquí tengo parte de la hélice. Sí, tengo, todo el mundo tenía pedacitos así metálicos. No te creo, de recuerdo. De recuerdo. Había gente que le cayó santa en la casa. Claro, eso eran las imágenes, claro. Claro, esos eran los mitos urbanos de mi infancia y de mi adolescencia. ¿Escuela, entonces, sí? No sé, yo creo que soy el estereotipo absoluto de una parte, ¿no? De todos, por una parte de los quiteños de los ochentas. Mi mamita quería, no sé, yo estudié en todos esos institutos educativos que alguna vez fueron de categoría y prestigio, pero que ya para esa época ya estaban como, ya estaban como, como diríamos, berreados ya. Entonces yo estudié en el Borja 3. ¿La Academia Militar Borja 3? No, no, en la escuela. Ah, en la escuela. Sí, por supuesto, no. Ok, se te iba a preguntar si te cortaron el pelo mate, ¿no? No, en la escuelita, en la escuelita. Pero funcionaban ahí mismo, ¿no? Funcionaba, claro, la escuela era en la mañana y la academia era en la tarde. Claro, el Borja 3, ¿qué es eso? O sea, cuando el prestigio del Borja 1, luego pasó al Borja 2. Ese creo que fue el primer McDonald's de la época, sí. Se acaban sucursales uno tras otro. Entonces estudié en el Borja 3. Que era también el Instituto Educativo por Excelencia de la época, juegos metálicos en ruinas, baños donde era imposible entrar porque era imposible entrar. ¿Te veían debajo de la puerta? No, peor. No, peor. Era una cosa así, puerca, que uno daba cosas. O sea, de verdad te lo pensabas diez veces antes de entrar al baño. Se siente estudiantes por... Por aula. Por aula. Esos povos profesores, veían, no sé cómo sobrevivieron. Cóndor. Cóndor, ¿cómo se llama cuando les hacen? Cóndor embalsamado. ¿Qué es eso? Un cóndor embalsamado. Antes había un montón de todos estos colegios así como en Mejía. No había eso, amigo. Sí, claro. De verdad. Es que había esta costumbre, que aún quedan en los colegios bien tradicionales, justo ahorita pasando por Mejía. Cóndor embalsamado. Claro, que tenían como estos museos de ciencias naturales. Ya. Y donde tenían un montón de animales exóticos embalsamados. Entonces el Borja 3 también tenía un cóndor, creo que solo le quedó el cóndor. O sea, un cóndor ya que se le caían las plumas, todo, y que estaba por una parte, una esquina ahí medio oscura del aula de música, me acuerdo. Ay, 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 ay. Yo creo que eso lo vi en foto, verás. Sí. No vi el animal embalsamado como atrás. Claro, justo entonces era como estaba por ahí, en la clase del señor, que justo ahí me acordaba porque le estaba haciendo ir a mi hija la sinfonía inconclusa de Piero. Ya. Ese era el profesor Tirso Gómez con su acordeón, Borja 3, año 82, 3, que nos hacía cantar la sinfonía inconclusa de Piero. Ah, no te creo. Eso de que toca la ballena. Claro. Claro. Esa cosa. Y luego pasé, que fue un cambio loco, del Borja 3, lo obvio era pasar al San Gabriel. Ah, lo obvio. Claro. O sea, muchos del Borja 3 fueron a San Gabriel. Pasaron al San Gabriel, claro. Muchos que fueron. Por eso yo, entre mis compañeros del San Gabriel, tengo gente con los que nos conocemos desde los seis años, y que fuimos, no siempre compañeros de la misma aula, pero de la misma generación, año con año, hasta que nos graduamos del colegio. ¿Jesuita, entonces, negro, vos de formación? Sí, yo alguna vez decía, yo, sabes, debo ser de lo más loco que salió del San Gabriel, pero todos me decían, no, se te nota lo jesuita. Esa impronta, se te nota, sí. ¿En qué se notaría? No sé, hay una cosa ahí. ¿Dónde está la impronta de los jesuitas en Javier Ceballos? No sé, no sé. ¿No hay? O sea, sí hay. Debe haber. Hay, hay esta cosa súper racional de pensar el mundo, hay este, no sé, esta atracción por las ciencias humanas, creo que son los pocos, en este colegio hasta ahora supongo son los pocos reductos, donde aún las, digamos, las ciencias humanas, la literatura, la filosofía son apreciadas más aún en esta época, que la educación es súper funcionalista, pues es como ahora la buena educación, es que te enseñen inteligencia financiera, computación y inglés, ya. Inglés, sí. Si no te enseñen inglés, estás cagado. Pues básicamente eres un obrero altamente capacitado para lo que venga después. Seguimos siendo mano de obra, ¿no? Claro. Pero con conocimiento. Con conocimiento, claro. Y destrezas informáticas. Digamos que eres un obrero de esta época que es más informática. Entonces, claro, y creo que eso me queda bastante. El gusto por el teatro, porque ahí hay una larga, larguísima tradición del teatro, claro, como instrumento pedagógico, ¿no? Un instrumento de doctrina. Porque, claro, luego ya... Instrumento de doctrina. Claro, porque yo cuando me metí mucho ya en la cuestión de teatro, investigando la historia del teatro en lo que ahora es del Ecuador, eran parte de las obras de teatro que se presentaban aquí en época colonial, se presentaban en el colegio jesuita y... Aquí en el centro. Aquí en el centro. Justo, vamos a pasar por ahí. Y con motivo siempre de enseñar. O sea, como en los clásicos negros, pues de enseñar la virtud. Pero también se presentaban a nivel colegial, pero se presentaban obras de Tirso, de Lope, de Calderón de la Barca, es decir, llegaba el teatro que se hacía también en España, digamos. ¿Qué obra te acuerdas que participaste en tus épocas de colegio? Eso fue bueno. Yo entré en primer curso y creo que de ahí también vino mi fascinación, por eso entré a primer curso y de una sin puta, pero sin anestesia, entre el grupo de teatro del colegio. Ese año estaban embalados todo el mundo y justamente dentro de esta tradición de el arte para la doctrina y para la pedagogía, se estaba montado, se montó Jesucristo Superestrella. ¡Oh, qué pleno! Entonces yo entré Chucarito, entré en el primer curso, de una a... yo creo que fue una de las experiencias de Tarles, después hubo otras más. Antes de eso, no sé. Pero esa fue la que te marcó, por lo que veo. Y además le marcó el colegio, porque fue... Sí, es que se presentó varios años de lo que me ocurrió. Y alrededor de la época, el Zucco Rivas le metió ganas. Le metió fuerza. Claro, yo me acuerdo que estrenamos y hasta comimos pozos, nos estrenamos con comida. Bueno, cuando estamos... ¿Qué personaje hacías vos ahí? Esa fue, es que como yo era Chucarito, estaba así que entradito y todo, no conocía a nadie. Entonces yo ahí, mis primeros papeles en el... Mis primeros papeles en el teatro ecuatoriano fueron Piedra 3, Mendigo 4, Pueblo 10. Si estabas en los extras. Claro, yo era el montón. Y fue una buena época, porque de ahí salió gente súper creativa. Gente que, en muchos casos, siguió en el trabajo artístico. El... Pucha, algunos. El Zucco, el Hugo Ferro. El Hugo Ferro. ¿Quién es el Zucco? El Zucco... Martínez. Bueno, es cineasta, por ahí. Es que te lo decíamos, Zucco, es como que el colegio de la musea solo se te queda del apodo. Te acuerdas del apodo, claro. Claro, había un montón de gente bien chévere, buenos amigos, hasta ahora algunos, muchos buenos amigos. Y además, el Alfonso Espinosa, que luego fue, salió del colegio, un gran escritor, poeta. Muchos de ellos los conocí ahí. Y además, el teatro del colegio, que en esa época, claro, era bien teatro colegial, pues, con luces así, medias maltrechas y todo. Pero, chuta, sentir esa luz en la cara, para mí fue como... Ese primer amor, así, que nunca se te va a olvidar. O sea, hasta ahora yo, cuando pienso en un teatro, se me viene de una el olor del teatro del colegio. No me digas. Sí. Qué pleno. Esa fue una de las improntas de tus jesuitas. Eso fue así también marcado. El teatro me marcó, me salvó. Porque además, creo que las dos actividades extracurriculares, por fuera de los deportes, por excelencia, en el colegio, eran o teatro... O andinismo. O andinismo. Eso tenían como... y tenían como sus seguidores, sus cultos ahí. Claro. Entonces, creo que eran como las dos de la época. ¿Universidad? Primero, yo salí como fui sociales. ¿Cuándo se escogía especialización? Claro, especialización. Ahora ya es todo BGU. Claro. Entonces, yo era sociales, así que lo obvio era ser abogado. No me digas. Claro. Y... ¿Cómo esas fantasías? ¿Letrado ibas a ser vos? Claro. Es que eran esas fantasías eróticas del... del quiteño revista. En mi época decíamos quiteño revista, ahora es quiteño de bien. Pero es quiteño revista. De la época que era de ley, sociales, de ley abogado. Pero no para quedarte abogado. Si no era para estudiar Derecho Internacional y luego ser diplomático. Ah, o sea, salir de aquí completamente. Claro, o sea, esta cosa de... Pero tienes que ser diplomático. Entonces, todo el mundo tenía la fantasía loca de... Quiero ser diplomático. Que para hacerte embajador, esas cosas. Ya, esas cosas. De verdad. Claro, eso era como la fantasía de todos sociales. ¿Pero eso viene desde los papás o era algo que comentabas? Desde los papás, yo creo. Sí. O sea, pero sí, claro. Todo el mundo lo tenía como... Ese era el camino. Ya. De justo ahí, pasando al lado de... Aquí dijo Colegio San Gabriel. Colegio en el centro. Entonces, pero claro. O sea, yo fui a la Católica, además. Que era también como un paso medio obvio. Claro. San Gabriel a la Católica. Duré un semestre. Me dejaron el semestre. ¿En todo? No, en otras materias, pero las dos precisas. Introducción al derecho. Claro. Reprobado. Y ahí había... Claro, y en Introducción al Derecho, creo que era esa materia. Estaba el famoso... Ahí se me va el nombre. Andrés Paez. No, no, no. Haciendo referencia a los otros carpool. No. Era... Era Salgado. Que después fue... Hernán Salgado. Hernán Salgado. Claro. Y claro que ha llegado a la Corte Suprema y demás. Era terrible, señor. Claro. O sea, esas cosas que dices en esa época estaban normalizadas, pero ahora ya no serían aceptables. Claro, era del tipo así de... O sea, claro, él... Machista, agulista. Pero además era esta cosa de yo tengo que ser el filtro. Que está bien. Es como... Hay cierta mística en eso. O sea, en verdad, yo soy el filtro para que queden los verdaderos abogados. Pero claro, estaba mezclado, permeado por otras cosas. Entonces, claro, era como yo me acuerdo de así que te decían... Si me hace las manos, esas manos fuertes, baroniles, manos de carpintero, de albañil... ¿Qué hace aquí? O a las mujeres. Si me hace esas manos de secretaria y cosas, claro, que era una cosa así... Claro, o sea, era inaceptable ahora. Ahora, ahora, imposible. 30 años atrás, iba muy bien, pero ahora, imposible. Claro, que te das cuenta que ha cambiado mucho. Muchísimo, claro. Y... Ahí perdí yo el año. Por suerte no me dijo. Eran por años. No, eran semestres. Semestres. Pero semestres. Fue el golpe, el primer golpe de Fabrizio Zapaz. Y ahí me pasé a la central. Porque mi papá es abogado de la central. Central y no de conocer. Pero igual fuiste a jurisprudencia. También a jurisprudencia. Ah, ok. Ahí aguanté seis meses más. No me jale nada. Ahí si era por años de la central. Ahí si era por años. Ahí ya no aguanté el año completo. Y me salí. Y de ahí... ¿Cambiaste de dónde? No, ahí me salí a hacer teatro. Porque... En el 93... Justo estaba buscando eso. Porque ya mismo cumplo 30 años de... De carrera. 94. En 94... Tengo recortadito por ahí una parte. Salió un anuncio chiquito de estos así. De... Por agosto más de las artes. Que se hacía en esos años, claro. Taller de teatro. Inscríbase. Y yo me inscribí en ese. El taller de teatro lo daba... Patricio Estrella. De La Espada de Madera. La Espada de Madera. Y ahí fue mi segundo enamoramiento con el teatro. De hecho, en ese taller. Yo conocí a mucha gente. Que luego... Hasta ahora. Son, digamos, mi generación de actores y de actrices. De la ciudad. O sea... Un montón de gente que luego estuvo en el Malayero. De goteo sus propios procesos. Gente bien dura. Y que todos somos amigos. Más o menos. Hasta nuestros días. Y ahí me invitaron. Está cerrado todo esto. Vamos a ver el Pikachu. Entonces me va a llevar por... Vamos por ahí. Por las calles. Por las calles calientes. Y esta es una sola vida. Creo que es una sola vida. Ah. Perdón, perdón. Eso es el centro histórico. El centro histórico. Ya sabe cómo es esta cosa. No hay ningún problema. Yo que es el centro histórico. Soy pésimo. Porque tengo lógica de pedro. Cuando me trae un número o algo. Le digo así. Gire por acá. Así. No, eso es contravía. Por aquí no es. Este es el camino más rápido. No, pero eso es contravía. Así. Chota. Ah, no hay por la invadura. Ah, claro. Estaríamos desde arriba. Vamos por ahí. ¿Qué te estaba contando? Estabas en la espada de madera. Ah, en la espada de madera. Estamos 28 años atrás. Estamos todavía. Y ahí me invitaron a la espada de madera. Y me metí. Entonces, dejé la universidad para hacer teatro. Y dedicarme a tiempo completo. Enteramente. Pero enteramente. Eso fue 8. Al principio fueron 8 horas diarias. 7 días a la semana. Ahí creo que me quedó esta cosa. Que a ratos luego ha sido un conflicto en mi vida. De, no sé. Este cierto fanatismo. De trabajar. Como loco. Sin descanso. Sin tiempos libres. Todo metido de cabeza en el teatro. Trabajólico. Sí, sí. En mal. Pero fue como me formé también. Con la espada. Tuvimos unos procesos bien interesantes. Ahí. Otro grupo de amigos. Y además. Un encontrarme. Porque hasta ese momento. Yo. Nunca me sentí como. Siempre me sentí como medio raro. Con la gente. O sea. Con el colegio. Con los amigos del colegio. Todo. Pero ahí fue como. Encontré. Mi espacio. En donde cuadrabas. Exactamente. Y ahí fue como. Hizo clic. La vida. Es como. Los amigos. Habíamos ya. Digamos. Una. Una visión parecida. Una cosa. O sea. Hubo un clic. Chévere. Yo me acuerdo. Proyectos. En esa época. Actuábamos en el Teatro Fénix. Antes que fuera. Iglesia. Evangélica. Que era un canchón. Pues. Y venía máximo. Treinta personas a la función. Que estaban separadas. Así. Una por allá. Por allá. Entonces. Casi te presentabas. Para la nada. Luego. Abrimos. Hicimos. El proyecto este. Maravilloso. Del avión de la Carolina. Yo cada vez que paso por la Carolina. No le digas. ¿Dónde estuviste en el avión de la Carolina? Hicimos 8 años en el avión. Que pleno. Que personaje hacías ahí. O sea. Ahí. O hacías de todo. De todo. Es que eso era. Nosotros entramos directo. Éramos el Pato. El Pepe. Que eran como los maestros. Éramos como 6 tajeristas. El Sanchís. La Anita. El Julio. La Jesse. Y yo. 5 tajeristas. Y nos metimos de una. Arreglar ese avión. O sea. Desde. Le lijamos la pintura. Ya. Yo me caí por un hueco. Hasta ahora tengo una cicatriz en la. En la pierna. De dentro del avión. Me raspé con la lata del avión. No digas. Claro. Le metimos. Le pusimos refuerzos abajo. Que aún hay. Para que la cola no se baje. Cuando se suba la gente. Le pusimos banquitas. Arreglamos las ventanas que pudimos. Las otras le sellamos. Puertas. Bodega. Hicimos un pequeño camerino adentro. Todo de madera. Un escenario. Con luces pequeñitas. Teníamos todo. Era. Teníamos. Un teatro. Un teatro completo. Capacidad. En su buen momento. Llegaban a entrar hasta. 50. A 60 personas. Qué pasada. Era. Qué pasada. Y una época. Como era novedoso. El lugar se llenaba. Ahí. Ahí conocí más. Todavía gente de teatro. Porque ahí sí. Muchos de los compañeros. Que hasta ahora siguen haciendo teatro. No se acuerden. Yo tengo que ubicarles. Porque claro. Yo en esa época era el chamo tallerista calladito ahí de la espada. Ya. Ah. Era proyecto de la espada. Era proyecto de la espada. Claro. Era proyecto de la espada. Y ahí hicieron temporada de teatro infantil. Un montón de gente. Ensayaban afuera. Los perros callejeros. Hicimos un par de festivales de teatro infantil internacional. Ya. Fue bien bacán. Fue un proyecto bien bacán. Y fue mi primer contacto de lo que te toca luchar como artista en el país. Porque la primera gran lucha de los primeros años fue. Que luego después lo diría una y mil veces. Pero ¿por qué cobran entrada? Vamos a denunciarles. Porque el arte es gratuito. Porque el poquiera como tú te lo explicabas. De los aplausos no vives. No vives. Claro. Tienes que pagar transporte, comida, la educación de tus guaguas. Claro. Y esa fue una escuela de ir convenciendo al público de que el trabajo de uno es trabajo. Que yo siempre agradecer esa escuela. O sea, confrontarte así con el público de una. O sea, de vender entradas. Porque creo que esa es la confrontación más dura con el público. Que la llevo hasta ahora. Porque es un ca... O sea, para mí es un orgullo. Justo ahí estaba con mi hija caminando por las zonas. Y un señor me dijo. Ah, yo le conozco. Y todo. Soy un gran admirador de su trabajo. Y cuando alguien me dice. Admiro su trabajo. Me dice. Está baja, ¿no? Sí. Es que está baja. Por los números de San Francisco. Exacto. Porque aquí nos vamos a meter en el BBB y nos vamos a... Entonces, ahí es cuando yo digo. Bien. O sea, que ya lo vean como un trabajo. Es como dices. Pero es que... Es un gran avance. Es que ya te estás llevando en la línea del tiempo unos 15 años más adelante. Claro. Porque hablar de Javier Ceballos en Quito Eterno. Hablar del Supay y del Diablo ya es motivo aparte. Eso nos vamos a llevar muchos minutos más. O sea, porque la espada fue un tiempín. O sea, no, fueron ocho años. Digamos, ahí me formé. De ahí vienen muchas de las cosas que hasta ahora yo creo, hago y sigo creyendo en el teatro. Luego, lo que me faltaba... Ya llegó Quito Eterno todavía, ¿no? No, no. Llego un momento bien loco. Que, claro, en esa época ser... O sea, yo tenía inquietudes teóricas. Yo también quería entender, reflexionar, pensar lo que estaba haciendo. Y claro, en una época en que aún en el teatro ser teórico era casi un insulto. Entonces te decían... Ah, no me digas. Claro, te decían... Es que tú eres muy teórico. Era sinónimo de ser mal actor. ¡Oh! Entonces... O sea, me estás diciendo que mucho del teatro ecuatoriano suele de inspiraciones. O de... Más no de técnica. Sí, de técnica, pero muy corporal, muy de todo. Pero por suerte eso ha cambiado mucho. Ahora es muy diferente. O sea, ahora sí hay como un respeto hacia lo teórico también. Entonces es como... Yo ese rato dije, bueno, necesito estudios formales. Ya me nació la necesidad, pero yo tenía 26 años. Y dije, bueno, puedo entrar a la universidad. Entonces primero pensé en la escuela de teatro, pero dije, mejor otro enfoque. Y ahí entré a estudiar literatura, que era mi otro gran amor. Yo hacía talleres, seguía talleres de poesía, desde... También desde peladitos. Porque había una época que había como varios talleres donde escritores, poetas, daban talleres. Entonces ahí también conocí a otro grupo de amigos. Muchos de ellos ahora son, para mí, de los mejores poetas del país. Gente bien chévere. Y entrar a la católica a estudiar literatura, que en esa época y hasta ahora, para que sobreviva, me parece lindísimo. Porque es un grupo de gente que ama tanto la literatura, que para que sobreviva como materia universitaria, tiene que estar pegada a comunicación. Ya. Entonces, esa facultad siempre fue... Creo que sigue siendo comunicación lingüística y literatura. Entonces estábamos mezclados en el mismo grupo. Gente que iba por comunicación. Comunicación social. Social. O sea, pensado para medios, periódicos, radio. Medios audiovisuales, etcétera. Ok. Gente que iba... Lingüística era una cosa medio así como aprender idiomas para los relacionamientos internacionales. Y nosotros de literatura. Todos éramos tres grupos completamente disímiles. Totalmente claro. Y todos nos veíamos así como medio sospechos unos de otros. ¿Qué es lo que haces aquí? Y estábamos todos mezclados hasta que luego nos separaban ya como en las especializaciones. Entonces ahí aprendí algunas cosas como que definitivamente editar videos no era lo mío. Y lo digo con todo mi corazón. Estar detrás de mi cámara tampoco era lo mío. Lo digo con todo mi corazón. Pero eso ha cambiado. Sí. Eso ha cambiado. Porque eres súper bueno para estar en cámaras vos. En cámaras, pero no detrás de cámaras. Ese trabajo no... Pero digamos en cámaras haciendo teatro. Porque por ejemplo también sí le coqueteé algún rato a cositas pequeñas de cine o de televisión. Y no, no me convenció mucho. Me quedé con el teatro. Me quedé como bastante contento. Teatro y literatura. Eso será mi... Escribes también. Sí. Sí, tengo acercamiento a la poesía, a la dramaturgia. Pero sobre todo creo que soy un lector voraz. O sea, mi biblioteca es mi orgullo. Eso es verdad. Y aquí me traes a la... Tengo dos recuerdos para vos, Neguinto, que te traes. Justo la parte de literatura, loco. Ah, vea. Puta, este es un... ¿Qué me cuentas de C? C fue... No sé. ¿Qué te trae ahorita? ¿Qué sentimiento te genera? Es que esto es para mí la universidad. ¿Sí? Claro. Ah, estamos bien en la línea de tiempo, ¿no? Sí, sí. Justo fue en la época de la universidad porque entré a otra cosa muy teórica porque claro, ahí tiene una diferencia brutal entre el teatro y la literatura. Ya. En cambio, en literatura es una cosa hiperteórica, súper erudita. O sea, leíamos como locos. Para mí, los recuerdos de la universidad era leer como lunático. Leíamos profesoras. De todo. Sí, claro. O sea, lo que te ponían adelante, venga. No, es que además, no... Eso es mi otro... Hasta ese momento yo había leído por placer. Así, dándome mis tiempos y todo. Ok. Ahí ya leías por... Porque tenías que leer. Tenías que hacerlo. Entonces tenía profesoras bellísimas como... Marchando. ¿Te gustaban las profes? No, no. Bellísimas. No, ya era... Bellísima profesora, porque tenía su carácter difícil. Ya. Y daba literatura clásica. Y... Yo recuerdo así, de esas veces, leyendo La Iliada en el baño, mientras desayunaba, todo tiempo, porque era como tenía que leerme toda La Iliada en un mes. Ya. Era una cosa de leer, pero como lunáticos. Pero además, con la cabeza tan caliente por todas esas lecturas que pasábamos en el patio, en los cafés, hablando de literatura y de autores y dándonos unos contra otros por eso. Y en unas fiestas, y en unas fiestas loquísimas, porque además ahí, un gran amigo, el Santiago Pasos, vivía en una casa, en la casa de su abuelita, que era el famoso ajicero, ahí cerca de la Católica. Porque era un restaurante de comida tradicional, pero después fue a un lugar como de una cervecería. Y en la casa de él nos metíamos unas fiestas eternas, y todo era literatura, y me acuerdo eso porque el C, escribimos un poema del C en la pared, que se quedó ahí durante años. Entonces era así como muy, muy esa cosa romántica de la literatura. Correcto. Que la vivimos bien chévere con otro grupo de amigos, grandes amigos, que ahora también son grandes editores, grandes escritoras, gente muy chera. Entonces, hablamos que sí, es finales de los 90. Sí, y este fue como un experimento. Fue tu primer libro, ¿no? No. Yo tengo un libro antes, que es como una declaración de amor por la ciudad, la ciudad que se adoró a sí misma. Ese es como más una obra... Ese me falta en la colección, ¿está de venta, ve? No, ya no tengo ni ejemplares. No me digas. Claro. Tengo seis ejemplares en la casa que los guardo así, con cariñito para mí. Dame un hito, loco. Y bueno, vamos a hablar. Ya, ya, ok. Entonces, ese fue como más... Ese libro es como más de esa poesía media inocente, ingenua, de cuando eres chamito. Este, en cambio, ya fue un ejercicio fuertemente teórico, inspirado en muchas lecturas, pero también muy extremo emocionalmente. Te usaron un poco de reflejo de lo que pasaba en ese momento. Entonces, es una cosa así. Donde, además, empezaron... Yo también, no sé si en otras profesiones sea tanto así, pero en el mundo artístico, sí hay mucha cosa muy extrema a nivel emocional. Entonces, para esta época ya tenía como unos tres, unos cuatro amigos que se habían suicidado. Después de eso también un montón más. Uno me diga, es como la generación decapitada. O sea, sí. Pero, claro, eran cosas no tan dramáticas y todo. Algunos sí. Este, sobre todo, está pensado alrededor de un amigo de la época, el cachivache, que es como un culto ahora de la poesía. Entonces, fue como toda esa cuestión, pero también una cosa muy fuerte de lecturas. Entonces, aquí está atravesado por todas las lecturas de poesía de la época. Y fue un libro, en ese sentido, a mí me gusta mucho, pero es como más hermético, más cerrado. Y aún estaba como buscándome. Estabas en proceso, ¿eh? Claro, el C es hijo de esa época, muy bonita. Y luego de él, yo no quería dejar de hacer teatro ahí, entrar en Mala Hierba. Ah, pasaste por Mala Hierba también. O sea, como tener clases para no ir perdiendo. O sea, estamos en el Javier Ceballos, que ya tiene más o menos sus dos rumbos, teatro y literatura. Y a los 23 años, un poco porque mis papás ya me estaban presionando mucho en su desesperación, pues decir, este se va a ir por el mal camino. Para ver oscuro. Claro, y por demostrarles y demostrarme que yo podía vivir de hacer lo que hacía, me salí de la casa. Y por suerte también, o sea, y me salí porque conseguí un muy buen trabajo. Profesor de teatro en el Colegio San Gabriel. Qué maravilla. Que fue mi primer trabajo remunerado, digamos. Año 90 y... 99. 98, 99, por ahí debe ser. Ahí entré, ahí nos conocimos. Sí, señor. Usted era profesor de química. Sí, señor. Y ya me quedé ahí porque luego me ofrecieron también literatura. 23 años, sí, claro. Y me quedé ahí 10 años dando clases entre teatro, luego... Compartimos todo ese tiempo negrito, claro. Sí, señor. Luego perdí el grupo de teatro, me quedé solo con literatura y me quedé todo ese tiempo. Mientras tanto... Pero vos tienes dos periodos de profesor en el San Gabriel. Claro, uno que era solo teatro porque además estaba en una universidad. No tenía mucho tiempo. Y luego ya me gradué de la universidad e inmediatamente me propusieron hacerme cargo de literatura. ¿De sexto curso? Sí, sexto curso. Mientras me hacía, mientras hacía mi tesis. Y me gradué y más o menos en esa época, o sea, ya mientras estaba en la universidad, también por eso no tenía mucho tiempo porque trabajaba en el San Gabriel. Terminaba mis estudios de literatura y encontré a Quito Eterno. Y ahí todo se me... Lo recuerdo. Lo recuerdo cómo me contabas eso con mucha alegría. Sí. Encontré un grupo de amigos que vamos a decir una cosa súper loca y súper clara en Quito. Sí, sí. Pero antes de entrar a ese punto, aquí tengo otra de tus obras. Oh, Lo Felicito. Lo Felicito. Este es... Son dos libros, la verdad. Los editó un gran amigo, para mí uno de los grandes poetas de este país. Léanlo. José Rodríguez. Ese sí está de venta, ¿no? El Lo Felicito. También tampoco es por el sí está de venta. Ya. Y se encuentra por aquí, por allá. Lo Felicito. Deben comprarlo, ¿ah? Muy bueno. Y el Juanjo, que es bien loco, o sea, creo que es así como yo tengo este amor perdido por el teatro, este man tiene el amor perdido por la poesía. Se ganó un premio de poesía y no se le ocurrió mejor cosa que invertirlo en publicar otros libros de poesía. Qué maravilla, güey. Entonces, digamos... Qué maravilloso. En eso mi libro fue medio beneficiario de eso. Y abusando de él un poco, le clavé dos libros por uno. Bien. Porque tenía... Él quería publicar el Chaktayuk, que ya está terminado, lo había leído. Pero yo quería publicar un libro anterior, que lo había terminado ya, pero que no había encontrado cómo publicarlo, que era el Ophelia City. Entonces, por eso el libro se llama Ophelia City y Chaktayuk. Que en cambio es el resumen de esta época que estoy contando, que es otra época. Con el teatro, con... O sea, ya desde que estaba en un spa de madera, yo siempre digo el teatro, en ese momento no me daba de comer, pero me dio de viajar un montón. A festivales, a encuentros y también de literatura. Entonces, fue una época en que viajé un montón, mucho, mucho. O sea, viajé, estuve en Europa, gané un... Una cosa de estas que da el Departamento de Estado de Estados Unidos para traer jóvenes líderes, que es un poco como traerles para que vean que Estados Unidos no es tan malo. Te hacen una gira para... De que el imperio no solo nos vende McDonald's. Claro, sí, para que te empapes de la realidad y de la diversidad norteamericana. Y fue vacancísimo. Seguro. Fueron como tres semanas donde conocí varias regiones. Estuve desde Seattle hasta Austin, a Des Moines, Nueva York. ¿Y el inglés qué tal? Pésimo hasta ahora, pero me la pasé bombi. Sí, sí, vi esto que solo lo había leído en Lorca, estos barrios negros y pobres, que decías, pero esto, Harlem, que se ve en Pensilvania, cosas así, que decías, pero ¿qué es esto? O sea, esto no es del Estados Unidos que ves en las series de televisión. No es del sueño americano. No es del sueño americano. Aquí también hay pobreza y hay miseria y hay violencia y hay todo lo demás. Y fue un viaje bien chévere. Festivales de teatro, en Venezuela, en México, en Argentina, en Chile, Bolivia. Entonces, digamos, viajé un montón y eso también te abre la mente. O sea, viajar, pero no como turista, sino de verdad viajar para conocer gente, te rompe la cabeza. Claro. Entonces, Fene City. El rato que ves salir el sol por otros lados. Exactamente. Así es. Porque te das cuenta que, además, si lo aprovechas bien, es como un viaje de renacimiento también propio. Es como, te das cuenta que acá no somos ni tan, tan, ni muy, muy. Ni muy, muy. Y que muchas cosas son o ciertos prejuicios que tienes, tanto sobre el extranjero como sobre nosotros mismos. Para entrar a San Sebastián por el siguiente. No, San Marcos. San Marcos. Por la barquita. Sí, sí, sí. Y, claro, no, ahí se está súper. Entonces, Ophelia City es como eso, un poemario que es un libro de viajes. Y es como un pensarte y pensar el país a partir del viaje. Entonces, hay muchas cosas sobre aeropuertos, que además me fascinaban los aeropuertos en esa época. Era como una, ese espacio que no era espacio. El tiempo que no es tiempo. Claro. Porque es este que hace un aeropuerto siete horas y era como un tiempo suspendido que estabas ahí leyendo, dando vueltas, tomando café. Fumándote un tabaco. Claro, sin poder salir. Fumabas en esos años, ¿no? No, yo dejé de fumar en los 23. No. Sí, claro, por el teatro. Sí, ah, por el teatro. Sí, sí, dejé. Lo retomé. Porque yo me acuerdo, en mis antiguas memorias, Javier Ceballos, talleres un tabaco, claro. Lo retomé justo cuando terminó este momento. Cuando terminó, Felicity, porque este lo terminé de escribir. Y por eso salí de profesor y dejé Quito Eterno un año porque gané una beca y me fui a Madrid. Y me quedé estudiando un año, la maestría. Un año extrañando los chochos y el tostado. Sí, claro. Y las sopas. Y todo, todo, todo. Y ahí, digamos, se cerró un poco ese ciclo y volví y ya volví con fe a Quito Eterno. Con fuerza. Sí. Hasta ahí tengo yo tus obras, pero después de estos, ¿hay más libros de tuyos? O sea, el Chakayuk, que está aquí, que es como esta reflexión ya sobre, ahí sí, le entré directamente a, por esta, pero es contra bien. Por estas salimos. Sí. Por esta creo que entramos. Sí, porque yo, o sea, recordaba estos dos libros tuyos y de ahí hay uno más ya publicado. No, 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 no. Hay un libro de teatro que recoge un poco las obras de los últimos, porque también en este tiempo entramos algunas obras, unas impersonales, otras con otros compañeros. Las obras son, hay como 20 obras ahí. O sea, recordar las tuitas es bien jodido. Y luego comencé a escribir otro premario que no lo terminó aún, que es supernova, que es alrededor del nacimiento de la Violeta en el 2015, que fue como un cambio radical. Ya cuando, claro, el rato que aparecen los hijos es cuando cambian las cosas. Sí, sí. Por aquí entramos. O por abajo. ¿Soleví la del fondo? No, 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 por la Almeida y cada día ahí, aquí todo eterno está súper consolidado. El trabajo, comenzamos a ser más reconocidos. Claro, es ahí donde ya estalla el nombre de Javier Ceballos, ¿no? Un poco, ya, sí, sobre todo alrededor del trabajo como de los teatralizados en el centro histórico, el personaje del diablo. Oye, pero visto la línea del tiempo, regresando tu cabeza hacia atrás, ¿cómo lo ves a Quito Eterno? En este espacio, son 20 años. Darian, este año cumple 20 años, Quito Eterno. Yo creo que ha sido un espacio innovador en muchas cosas, ¿sabes? A ver, a veces si digo estas cosas, es como nadie inventa nada. Cuando nosotros, al inicio de Quito Eterno, salíamos de nuestras rutas con teatralizados, ya por las calles estaba el doctor Vladimir Serrano, que acaba de morir, y el doctor Maldonado, Nelson Maldonado, que estaban haciendo como paseos en la noche por el centro histórico, con gente fascinada por las historias de ellos. O sea, ya, antes de eso también yo he conocido gente que me dice, claro, nosotros hacíamos teatro de leyendas y cosas. Pero creo que lo que Quito Eterno sí innovó muy, muy fuerte, fue, primero, regresar la vista hacia un público, o sea, y también había guías turísticas, pues, evidentemente. Ya, claro. Pero regresamos la vista hacia un público que no se veía antes, que era estudiantes y el público local, el famoso turismo local, que ahora está tan de moda. Que se hable muchísimo. Era como, claro, hacer esto, pero para la gente de la ciudad, principalmente más que para extranjeros, y sobre todo para estudiantes. Entonces, creo que ahí hubo un buen encuentro. Y luego, también, yo creo que esta mezcla entre teatro, educación, que nunca fue turismo, sino más bien teatro y educación, fue muy interesante. Yo creo que ahí aportó. Y luego, el otro gran aporte de Quito Eterno, yo creo, fue pensar en la posibilidad de crear un proyecto que sea sostenible, y que eso le peleamos mucho tiempo. Y eso ha hecho que exista 20 años. Es decir, cuando nos preguntan, cuando nos preguntan, ¿cómo duraron 20 años? Es porque nunca dependimos del dinero público. Porque ahí es cuando los proyectos se friegan. Yo recuerdo eso de que cada vez que lo hablabas en Quito Eterno. Porque, claro, o sea, cuando dependes de dinero público, dependes de los funcionarios que están a cargo del dinero público. Que les caigas bien, mal. Para que te paguen a tiempo. Claro. Para que te paguen. Bueno, eso, en experiencia de los últimos años, te diré, no depende tanto de los funcionarios. No depende del financiero. Depende de muchas razones. Eso lo dejamos para el primer. Y si quieres, ni lo hablamos. Sino que más bien depende también de cuestiones políticas, de que seas o no seas cómodo para el poder, cosas así. Entonces, más bien, eso ha ayudado a que se mantenga. Esto sí tiene salida. No, pues, a las gradas, pues, mijo. Claro, es que yo también estoy pensando. Como peatón. Como peatón. Tiene salida a la marina, pero. Claro, a las gradas, claro. Y, entonces, claro, ya fue un proyecto que se pudo comenzar a sostener a sí mismo. Fue una lucha de años. Un grupo que se mantuvo muy estable hasta la pandemia. Éramos 12 personas que trabajábamos y estábamos ahí peleándole y todo. Bastante bien, para que también nos ha ido bastante bien. Y eso es bueno, porque yo a ratos cacho que no tenemos ese discurso medio amargado que ya tienes después de pelearle mucho y frustrarte mucho de que no eres profeta en tu tierra. Así es. Entonces, nosotros no tenemos para qué quejarnos. Y luego llegó la pandemia. Ese fue otro momento de quiebre brutal. 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 O sea. Porque de rutas centralizadas. Claro, de trabajar con el público. Atrás la cámara. Hacer zoom los sábados a las 8 o 7 de la noche, creo que. Sí. Pero al principio fue el miedo, el no saber la incertidumbre. Salió un grupo muy grande de gente, Quito Eterno. No podíamos sostener el proyecto. Los que nos quedamos, nos endeudamos. Yo hasta ahorita estoy pagando el quirografario. Así que gracias por el IES. Estoy pagando aún el quirografario, los dos quirografarios que yo saqué en esa época para poder vivir. O sea, básicamente le prestamos plata a Quito Eterno para que sobreviviera. Y sobrevivió. Pagamos deudas, pagamos a todos los compañeros y compañeras que salieron. O sea, eso también me gusta mucho de Quito Eterno. O sea, siempre fue como trabajo a tiempo completo, con beneficios de ley, cumpliendo todo. Y... Para irnos a la mamacuchara, tenemos que regresar. Tenemos que regresar para irnos a la WIQ. Sí. Y... Y ya pues. Entonces... Y como no había como hacer rutas, comenzamos a hacer estas transmisiones en vivo. Que es un cague, porque ahora dices... O sea, como cosa en la gráfica. Ahora forma parte de nuestra cotidianidad. Claro. Pero en esa época era como si... Tengo aquí un ejemplo. Pero en esa época decías... En serio, o sea... ¿Cómo hago? Con un teléfono... La idea misma parecía absurda. Me acuerdo que la gente, los teatreros se conflictuaron un montón, porque como ahí se pierde el teatro y todo. ¿Cómo le voy a hacer con un video y todo? Y... Y en tu vida cotidiana, pues no... A nadie se le ocurría subir videos de una hora y media al Facebook. Transmisiones en vivo. Transmisión en vivo, claro. Eso sonaba a alta tecnología. A canal de televisión, claro. Y estamos hablando hace dos años. Hace dos años. O sea, eso fue otro cambio radical de la realidad. Entonces comenzamos a grabar. Al principio fue, yo me acuerdo, decíamos, claro, ¿qué hacemos? O sea, la gente... Porque estás en un... Lo artístico es un sector... Para mí está muy claro. Donde si desapareces un año, ya te olvida. ¿Tal rápido? Sí. En la literatura, por ejemplo, es clásico. Es cruel. Claro, y por eso... Es cruel. Y por eso los artistas, a ratos, somos gente súper desesperada por atención. Porque estás consciente que si desapareces mucho tiempo, si te tomas mucho tiempo, corres el riesgo de... O sea, es como lo que te he contado ahorita. La venda de la fantasía fue un proyectazo. Yo conozco gente que me decían, ¡ay, yo de niño iba! Y todo. Pero si le preguntas ahorita, o sea, si te paras alrededor del avión de la Carolina en este momento, y esa es una encuesta en la gente, de si alguna vez entró a verte otro en ese avión, es que ni siquiera recuerdan el proyecto. Yo conozco gente que... Pero estamos hablando 20 años, Javier. Yo le cuento la vía de la Carolina y es como contar de algo que... Entonces, claro, porque digamos, en las artes plásticas queda el cuadro. En la literatura queda el libro. Pero en las artes escénicas no queda nada, es su naturaleza. Entonces decimos... Hasta la pandemia, porque ahora ya te queda el video. Claro. Ya te queda la transmisión. Porque fue esa cosa de, ¿qué tenemos que hacer? No podemos dejar que la gente nos olvide. Algún rato vamos a poder volver y tenemos que dejar que la gente nos recuerde. Y además necesitamos pedir donaciones. Que fue como comenzamos a sobrevivir. Y verás que la gente sí donó. O sea, al final, en el año fue, creo que sumó unos 7 mil, 8 mil dólares. ¿De donaciones? De donaciones. Para el presupuesto de Quito Eterno no era... No era, digamos, un peso grande, pero el peso emocional... Por supuesto. ...nos sostuvo. Eso fue impresionante. Además, que recibas 8 mil dólares de donaciones no es, pues, cualquier cosa. De la nada. No, pues, claro. No es que te cae por tu linda cara. No, no, no. No, no, no. No, y la gente de esa época tiene que saber que donaron o no donaron, comentaron los videos y todo, nos sostuvieron emocionalmente. Sí. Entonces empezamos... Aún no podía como salir a las calles. Yo me acuerdo que empezamos conmigo... ¿Cuál fue lo que agarraste el COVID cuando empezaste a salir a las calles? No, después. Después. Sí, el primer COVID fue después, ya. Ya, ya, ya. Claro, empecé yo en la casa, que vivía en San Juan, que después ya no pude pagar el arriendo. Tengo que pasar con mis papás en plena pandemia. Pero en la casita que tenía en San Juan, empezaba a grabar, que son las primeras grabaciones con mi biblioteca atrás, que era el único lugar medio decente de la casa, contando. Y volvimos a la... No volvimos, porque justo estábamos en un proceso en Quito Eterno antes de la pandemia. Esos videos están toditos en Facebook, ¿no? Porque estábamos en esta búsqueda de la narración oral. Descubrimos la narración oral como género y decíamos, qué interesante. O sea, ya no necesitas nada más que tu voz. Y el trabajo de todos comenzamos a jugar con eso y fue súper bien, porque los primeros videos eran básicamente yo sentado en una mesa o sentado en una silla contando. Pero es que el personaje de Javier Ceballos, Javier Ceballos, el diablo, el estudiante jesuita, tiene muchísimo que contar. Claro. Muchísimo que contar. Claro, y eso sí fue labia pura, pura y dura. Y a vos que no te gustes, ya no había visto. Claro, chuta. Entonces fue... Luego, ya se abrió un poco. Hubo como tener estas, ¿cómo se llamaban? Que te daban permiso para salir con el carro. Salvo conductos. Salvo conductos. Y logramos hacer la primera grabación con todo el equipo que hay, si usamos tecnología y todo, en la terraza de la casa, donde yo vivía, que tenía la vista atrás hacia la Basílica del Voto Nacional. Esa pegó y la gente se emocionó de ver el centro, de vernos a nosotros juntos. Claro que sí. Que fue bien bacán. Luego tuvimos el golpe terrible que robaron la casa donde estaba Quinto Eterno y nos voltearon todo. Hasta ahora tenemos problemas de contratación pública porque a veces nos piden respaldo de contratos para tener nuevos contratos y no encontramos los papeles porque... No me digas. Claro, fue brutal. Pero ese robo fue cuando estaban en la ronda. En la ronda. Fue un golpe anímico brutal. Y luego ya comenzamos a salir a las calles y la gente... Y eso fue tenaz porque claro, así es la pandemia. Fue un momento muy negro y todo, pero para nosotros también fue un momento de redescubrir ciertas cosas porque de pronto tenías en el video... Yo me acuerdo el día que tuvimos... Era algo así como... 1300 personas conectadas simultáneamente. Simultáneamente. Ese momento y luego hasta 20 mil vistas y un chorro de comentarios brutal y fue como súper loco. Yo hasta ahora, eso es bien bonito, yo hasta ahora conozco gente a veces de aquí, hasta en Guayabamba recién, que te dicen, ve a... ¿Qué ves este? ¿De Quinto Eterno? Sí. Sí, señor. Es decir, todos los domingos o los sábados era religioso, la familia decía, ya empieza Quinto Eterno, ya empieza Quinto Eterno. Exacto. Hacían café, nos cuentan cosas así como preparábamos el tecito. Es que como en su tiempo fueron las radionovelas y juntabas a la familia alrededor del radio. Yo lo viví, negro, con mi viejo enfermo de COVID y digo, vaya, es hora del Quinto Eterno, era sábado y vamos a conectarse, claro. Claro. Ahí estábamos, qué pleno, era un momento hasta de familia. Eso, eran momentos familiares. Yo digo, esas cosas sí deberíamos nosotros bajarle a memoria porque yo creo que fue uno de los aportes más importantes de Quinto Eterno, eso, el trabajo con los estudiantes y durante la pandemia, esta relación familiar, la gente así esperando que llegue encerrada, esperando que llegue el sábado para juntarse a ver el centro histórico. Y hay gente que decía, pero no se metan por ahí porque es peligroso. Va cansísimo, era una cosa bien loca. ¿Quién bien loca? Porque el centro además, a nosotros fue loco volver al centro porque estaba montado. Vacío. Pero vacío. Vacío. O sea, no estaba vacío. De hecho, los únicos que veías, las únicas personas que veías en la calle, aparte de la gente de seguridad y demás, era a los habitantes de calle. Y habitantes de calle que yo les volví a ver después del encerrón. Que decías, pero ¿y esta gente? ¿Por qué una mascarilla? No sé, ahí digo, ve, la huanchaca creo que era anti-COVID porque decías, claro, o que tantos años en la calle tus defensas deben estar. Y esta gente como, que era el momento que todos estábamos aterrorizados, como que así medio se te caía así la mascarilla y ya decías, me contagié, ya me contagié. Correcto. Y aquí veías muchos habitantes de la calle que seguían aquí. Y eso, en una época el centro estaba básicamente, eran sus únicos habitantes. Pero estamos hablando de habitantes de calle, son las personas sin techo. Claro. ¿Prostitución? No, no, prostitución no, prostitución desapareció. Más bien era esto, gente sin casa, sin techo. Los hombres. Y, claro, problemas de alcohol, de drogas y demás. Que era lo único que había. Sí, porque ya al final de la pandemia, bueno, no al final, sino digamos en el segundo tramo de la pandemia, ya las transmisiones de Quito de Tuna eran caminando en el centro. Claro, esas estuvieron bien chéveres. Porque más nos exigieron un montón. No, porque la gente, ¿a dónde van este fin de semana? Yo todavía nos tocaba inventar. O sea, porque, a ver, nosotros ya para ese momento éramos bien mañosos, yo mismo. De tanto, o sea, ya 17 años de andar por el centro histórico, ya sabías un montón de historias y todo. Pero lo loco, ese fue el descubrimiento de ese momento. Lo loco fue que todo lo que yo sabía, tenía memorizado de rutas, de cosas durante 17 años. Creo que ese botón de transmisión número... Dos. Diez. Once. Y la gente era como, ¿qué más? ¿Qué más? Y ahí sí ya tocó. A mí me tocaba leer toda la semana para preparar un tramo de calle. No me digas, o sea, el digital, el virtual, te comprimió las cosas. Claro. Sí, ¿no? Y te di... O sea, ya, son esas lecciones de mi lado que decías, ya, se me acabó todo el repertorio en tres patadas. O sea, lo que antes dejabas a 50 personas con la boca abierta en el... Qué bueno, y aún no sabía. El teatro al final tiene un poco de vendedor de pomada de serpiente. No tiene mucho de eso, ¿sabes? Como la gente dice, qué maravilla usted, qué memoria. Claro, pero dices, o sea, la verdad, esto que me acaba de usted de oír, que se emociona un montón y que siente que es como la primera vez, yo lo he contado mil veces. O sea, la compañía, el interior de la compañía, diez mil veces. Esa fue una de las primeras que hicimos en interior. Y que fue también bellísimo. Brutal. Pero es que no solo es la historia, es el sentimiento, es la forma, es la voz, el tono, la gestión. O sea, eso es lo que... Eso es lo que sí costó entender mucho en el interior de Quitaterno. Que claro, no solo es el dato, la erudición, sino que hay algo más ahí. Y ese algo más no es que te nace, es la técnica y el trabajo escénico. Ahí viene la teoría que me contabas antes. Porque estoy o sea, seguramente si alguien, espero que no nunca, quisiera hacer el ejercicio de verle el truco al actor, a la actriz, y sentarse a verle veinte veces. Se va a dar cuenta que al final, ese llanto que a mí me conmueve en la primera vez que lo veo. Esa persona lo repite descaradamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, con el mismo efecto. Entonces, incluso la emoción es una ficción del teatro, digamos. Claro que también se mezcla con cosas que nos pasaron en las calles y todo, que te conmovían. O sea, yo... Porque ahí fue también un momento duro para Quitaterno, porque fue cuando murió el Paquito. Que en ese momento era el director de Quitaterno. Que le tenía terror al COVID, pero al final... Al final murió de otra cosa. Y... Y cuando hicimos... Y lo primero que hicimos fue una ruta. Así. En honor al Paquito. El día de la muerte del Paquito ya estaban con rutas presenciales. Ese día ya estábamos en ruta presencial. Claro. Porque estábamos en Santo Domingo. Exactamente. Yo lo recuerdo, porque saliste de la ruta y salió la noticia, claro. Estaba con la Majo. Claro. Pero era loquísimo porque... Eso también, ese es otro grupo de personas a las que les tenemos mucho agradecimiento. Los primeros y las primeras valientes. No sé si están todas las valientes y responsables, no sé qué era. Pero que cuando dijimos, como camos... Porque eso fue en noviembre. Noviembre del 2020. Puede ser, sí. Octubre, noviembre del 2020. Ajá. Que dijimos, vamos a hacer rutas presenciales. Y vino gente. Claro. Que fue como, qué loco. O sea, cuando... ¿Cómo no? Fueron los primeros valientes. Ya estábamos hartos de estar en la casa, Javier, claro. Y luego volver a tener contacto con la gente fue brutal. Claro. Fue... Ahí te dabas cuenta, además, del terrible tiempo que habíamos pasado. Donde las relaciones humanas se rompieron, pues, básicamente. O sea, se rompieron. Así es. Y me acuerdo, en ese periodo de tiempo, además, era emocionante encontrarte con amigos y conocidos en la calle. O sea, te abrazabas con un gusto porque no te habías abrazado. Meses. Meses. Era brutal. Era muy, muy loco. Entonces, ese fue como el siguiente periodo. Y fue bien, porque además, por estas cosas de aprenderse, ¿no? Se acrecentó el repertorio. Como había más tiempo para estar leyendo, leíamos más. Entonces, que había una cosa así bien loca de... De esta transmisión va a ser casi casa por casa. Te voy a ir contando casa por casa. Sí. Yo me acuerdo, justo porque estamos ahorita en la Rocafuerte, me acuerdo de una lindísima que hicimos, además, con los vecinos, los amigos. Tienen un proyecto también cultural aquí en la Loma Grande. Entonces, eso le viene. Y nos hicimos una transmisión aquí, pues, por la Loma Grande, que también pegó, pegó un montón. Y la gente estaba emocionada. Es que son sitios, diga, no sé si épicos, históricos, no sé qué nombre ponerle de Quito, ¿no? O sea, un quiteño se acuerda de esto. Es que yo creo que pega, y pegó en ese momento, y pegó también para nosotros. En el sentido de que decías, esto está aquí. O sea, esto es un poco lo que somos. O sea, estos lugares han pasado terremotos, no es la primera pandemia, caídas de gobiernos, momentos terribles. ¿Cómo habrá sido el 42 cuando el Ecuador entero estaba deprimido? Porque perdiste un montón de territorio que, además, después descubriste que no ha sido tuyo. Que las élites políticas y militares de este país te habían mentido. Y que muchas generaciones nos hicieron crecer en el odio a los vecinos. Entonces, dices, todo eso ha pasado y estos lugares siguen aquí. O sea, y estarán aquí, con suerte, también después de que nosotros lo hayamos pasado. Entonces, es como, en un mundo, yo le siento así, la pandemia, que estuvo tan caotizado, tan... Y ahorita, ahorita, porque este momento también es así. Este momento en que sientes que no tienes un eje, que no tienes un país, o que tu país es una tragedia en sí mismo. Que hay una desazón, una incertidumbre del futuro. Pero, esto sigue por aquí, para bien o para mal. Yo creo que ese es el encanto de un lugar como el Centro Histórico. O sea, está ahí, maltenidito. Como uno, como usted y como yo, ya a esta edad. Maltenido, a veces un poco maltratadito. Pero ahí seguimos. Aquí seguimos. Oye, negro, y de tus personajes de Quito Eterno, ¿cuál le recuerdas? ¿A cuál le extrañas? Bueno, el diablo siempre, porque hay un pegue con la gente, con las historias. Pero yo le tengo mucho cariño al danzante. El danzante. Y, pero sobre todo... No se ha presentado al danzante en obras de teatro, ¿no? No. Últimamente, ¿no? No. Porque además del personaje, que le tengo más cariño del personaje que se quedó en concluso en el proceso. Que es el chulla. El chulla. No, estaba trabajando. No, me digas. Empezó toda esta discusión a partir de los levantamientos de octubre. Eso es su primicia. Yo no había escuchado que estabas trabajando otro personaje. Es que justo antes de salir de Quito Eterno, justo ya estaba comenzando a sacar ese personaje, salían algunas cositas, ya estaba comenzando a pegar. Y estábamos montando o intentando montar una obra que justamente era un pensar esto. Porque se te decía desde los levantamientos de octubre, desde el paro nacional de octubre, comenzó esta cosa de los verdaderos, las verdaderas quiteñas. Que yo eso le... Esos quiteños de bien. Claro, yo le agarro con mucha sospecha porque dices, ¿quiénes son estos verdaderos quiteños? ¿Cuántas generaciones tienen que haber nacido aquí para que te puedas considerar eso? Claro. ¿O dónde están ubicados geográficamente? ¿Quiénes son? Yo soy hijo de Chagras de Inbabura. Entonces, no soy... no sé. Entonces, estas cosas... No soy quiteño, no es inquieto. El quiteño... Entonces, esas cosas nos hicieron preguntarnos y comenzamos a trabajar una obra solo pensando en la chullería. Además, también es un estereotipo que tiene que ser revisto. O sea, no sé... O sea, no todo quiteño es chulla. No, y no todo la chullería necesita ser transmitida de generación en generación. No sé, a esta altura de la vida, el piropo... Peleamos mucho, o sea, el piropo como este... Ya, digamos que... Requiebre que se le da a otra persona, pero que esa persona no te la ha pedido. Pero ya no se usa el piropo, ¿vos crees? No sé. O se vuelve más agresivo esta cuestión en la calle también, que es loco. Porque vos ves aquí en Centro Histórico, aún así, señores mayores, diciéndoles cosas ahí a las niñas de colegio. Y uno dice, feo. Total. Entonces, el piropo también es algo que tiene que ser repensado. La chullería misma tiene que ser repensada. Pero no sé si los guaguas de 16, 17 años se lanzan piropos entre ellos. No sé. O sea, puede ser... Ahora son los emojis, pues. Ah, sí. No sé si supongas eso. Claro. El durazno. El durazno. La berenjena. La berenjena. Ese del piropo. Tal vez, no sé. No sabemos. Entonces, hay que repensar ciertas cosas para que sigan sobriendo. Y lo que nos preguntamos era, ¿qué de la chullería vale la pena conservar? Además, para enfrentar estos tiempos. Y de ahí comenzó a salir un poco este personaje del cholla. Pero todo se paró cuando salí yo de Quito Eterno. Eso es hace un año exacto. ¿Me quieres contar por qué saliste de Quito Eterno o eso lo dejamos? No, sí. O sea, porque, claro, me propusieron la Dirección de Creatividad, Patrimonio y Memoria en la Secretaría de Cultura. Entonces, yo hace rato sí le coqueteaba la idea de, porque, digamos, en el ámbito cultural, ese era uno de los únicos espacios que yo no, en el que yo no había trabajado, digamos. Ahí sí, como creador, sí. En los gremios también. Un montón de lugares. Entonces decía, sí, antes también ya me habían propuesto la Dirección de Cultura en el Espacio Público, una anterior administración. ¿Del Quito Turismo? No, no, de la Secretaría de Cultura también, pero no la había aceptado porque la biblioteca era muy chiquita. Se necesitaba, o sea, que papá y mamá estemos ahí y que en verdad compartamos trabajo, porque cuando son bien chiquitos está complicado, entonces no acepté. Cuando crecen dan más trabajo. Claro, y además dije, no, pero usted tiene adolescentes. Sí. Y además decía, no, la Dirección de Cultura en el Espacio Público me parecía muy complicada porque está a cargo de parroquias, de chistas de Quito, es demasiado grande, no, no. Mucha responsabilidad, pues dije, no. Pero cuando me pusieron la otra, la de creatividad, dije, sí. Ironía de la vida, ahora estoy en la base de la una a la dirección de creatividad. A la que nunca digas esta agua no es de beber. No sé, esto no tiene una cosa así medio kamikaze. Como te ponen un reto al frente, dices, no, chuta, que ese reto. Pero ya, valgámosle. Exacto. Yo creo que eso resume, el chulla vida resume una chullería. Yo no sé si para bien o para mal, porque a ratos, es lo que te decía, en la función pública se necesita también tomar riesgos. Calculados, evidentemente, porque estás manejando dinero público, pero tomar ciertos riesgos, pero para no quedarte en la inercia. Después de esta, de este tiempo, volveremos a tener al diablo en las calles. Sí, definitivamente. Sí, al danzante. Claro, ya cuando termine esta administración en mayo, yo sí vuelvo al teatro. Te hace falta. Sí, la experiencia ha estado muy chévere, ha sido, he aprendido un montón, un montón. Pero, claro, también he aprendido. Creo que como cuando estudié derecho, cuando me fui a estudiar literatura, todo. Yo creo que a ratos de estas cosas son como, como volver con más amor al teatro. También es como un largo, larguísimo matrimonio para el teatro. Que a veces necesitas como tomarte una pausita, pero para volver con más. Con más ganas. Con más fuerza, con más ímpetu. O sea, tendremos el, o sea, de aquí en el futuro, tendremos el poemario que ustedes también acabado. Sí. Otro personaje en Quito Eterno, posiblemente, sí, ¿no? Sí, o no. No sabemos ahorita. O sea, algunos proyectos están como en camino, pero sí, o sea, siempre en el ámbito del teatro y de la creación. Porque además a mí esa me parece la mejor jubilación. O sea, yo creo que a veces el problema... Ya piensas en jubilación, negro. Todos deberíamos. Yo creo que este es un país que a ratos no... Y ahí tenemos un problema. No nos gusta planificar. A ningún nivel. También con la cosa de la jubilación. Es decir, claro, fantaseas. A veces estás atrapado en un trabajo en el que solo estás soñando con el momento en que te vas a jubilar. Pero no, planas esa jubilación. Y cuando te jubilas, solo te apagas y te mueres porque no tienes ninguna actividad más que más que hacer. Claro. Yo espero jubilarme haciendo teatro. O sea, hacer teatro hasta que el cuerpo me dé. Y esa me parece a mí una excelente jubilación. O sea, trabajar, sentirme útil. Ya no hace, pues como que ya mayorcito no podría ser. O sea, de hecho, ahora ya sientes el cuerpo distinto. Pues ya no es el cuerpo de los 20, de los 30 años ya. Ya te compres la pastillita azul. Ah, no, no. Pero uno se cansa. Uno tiene que hacer un esfuerzo para... Ya no puede brincar y saltar tanto en escena como antes. Pero mientras haya lucidez y haya salud, seguir contando historias. ¿Una historia que me quieras contar como el personaje que más extrañas o como Javier Ceballos? Pues... Algo rápido, así que... Ahorita estando aquí, pues, de una... Estamos justo en Alameda. Y a mí siempre aquí me encanta contar sobre la muerte del... Cuando decapitamos al primer virrey del Perú. Las comunidades de Vela. Que fue en este lugar, justo donde estamos pasando. Donde se desarrolló la batalla de Ñequito. Y justo estamos pasando en la esquina de la Virgen. Donde hay una escultura de la Virgen al lado de la parada del Torle. La que ahorita estamos viendo de frente. Que según algunos, marca el lugar. Bueno, marca el lugar. La Virgen está ahí porque antes de aquí estuvo el seminario menor. Que era un edificio bastante grande que fue demolido para ser... Lo que ahora es el Consejo Provincial de Pichincha. Y en Esquidita había una hornacina con la Virgen. Que según la tradición, estaba en el lugar donde se recordaba. Estaba la Capilla de Santa Prisca. Donde según la tradición. Capilla que se construyó. Para pedir perdón a Dios por la afrenta. Pues de haber decapitado ahí al virrey. Entonces la Virgen que tenemos, justo la pasamos por ahí. Marca, no sé si el lugar exacto, eso sería el curar demasiado. Pero por lo menos simbólicamente marca el lugar donde alguna vez decapitamos al primer virrey del Perú. En este lugar que ahora es un parque. Y que alguna vez fue escenario de la primera batalla civil. Entre encomenderos venidos de las Españas. Esos mil quinientos. Mil quinientos, ahí sí. Perdón, mil quinientos treinta y seis. Mil quinientos cuarenta, no sé. Decirles la fecha. Me he oxidado durazo. Sí. Claro, es que antes yo tenía todo esto, estoy hecho agüita, pero... Claro. Porque lo repetía cada semana. O sea, pero debe ser claro, después de la fundación de Quito. No, claro, mil quinientos cuarenta y algo. Cuarenta y tres, cuarenta y seis. Antes del mil seiscientos, después del mil quinientos treinta y seis. Si no, más, más adelante. Bueno, ahí alguien va a depender seguramente en el... En los comentarios. En los comentarios. En los comentarios. Sí, ese mismo. Ahorita sí no puedo presumir de mi exactitud histórica. Porque eso, cuando la gente dice, no, pero usted tiene una memoria así. Prodigiosa. Claro, pero la memoria como todo, como el cuerpo, es algo que se emplena. Claro. Yo seré gordito, pero aquí tengo músculo. No. Claro, y o sea, la memoria, o sea, la tenía así, porque prácticamente contaba estas cosas pasando un día, cada dos días, una vez por semana. Entonces, uno está en entrenamiento constante. Que no es la primera vez. Cuando yo fui y de la maestría volví. Sí, te quedaron en blanco en alguna ruta. O sea, cuando yo volví de la maestría, volvía feliz. La primera ruta con Quito Eterno, que fue para militares. Hay una foto, una foto por ahí. No me acordaba ni, o sea, tenía lagunas fuertes. Incluso de los textos del diablo, esto de el inicio y el fin, que era como clásico del personaje. Tengan vuestras mercedes. No, esa apareció después. Sí. Antes de esa, el final clásico que hacía que la gente lloraba era, porque esta ciudad es mi novia y yo soy su devoto enamorado. Y si esta ciudad muere, muero yo con ella. Y de pronto me encontraron las primeras rutas después de regresar. Raqueteaba durazo con esas cosas porque decían no. Y se olvidaba, pues claro, un año de no... De no practicar. De no practicar. Lo que no se usa, se olvida. Así es. Verás, a uno de mis invitados de aquí en el Carpool, le hice una pregunta capciosa. Ya. ¿Cuál es la comida quiteña que más te gusta a vos? Quiteña. Quite, ajá, ahí está. No, es que ese es el problema. Definir la quiteñidad es complicado. O sea, yo creo que en dos extremos. El puchero quiteño. Que yo lo comí gracias a ese gran poeta, gran profesor mío, gran amigo, es quien me enseñó a apreciar el arte, Julio Pazos, mi gran gastrónomo. El puchero que fue un sabor maravilloso, que era, es como una fanesca, pero de otro tipo. O sea, pero este mismo concepto de, ay, mezclado todito. Los famosos platos barrocos que les llamo. El puchero, por un lado, que digamos es de esta comida súper sofisticada de las buenas familias, mezcla de... Además implica cierto poder económico, porque meter en el mismo plato cerdo, pollo, durazno, pera, todo. Y por el otro lado, la uchucuta. Acá puedes comer en llano grande, llano chico, que es básicamente la colada. Pero colada también implica cierto poder económico, porque son varios tipos de harinas mezcladas ahí mismo en la comida. O sea, no te vas a encontrar un sitio que te venda puchero, o un sitio que te venda... No, 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 porque son muy complejos. Entonces, pero la receta existe. Sí, sí, claro. Y todavía se hace. Por ejemplo, aún en las tiendas de, por ahí llano grande, llano chico, mayor, creo, o sea, aún incluso te venden funditas de las harinas ya mezcladas para hacer chocuta. Ah, no me digas. Entonces, por ejemplo, eso. Y la chicha, siempre. O sea, pero claro, la chicha no es quiteña, quiteña a sí misma. Pero son estas combinaciones, son estas cosas, claro, lo chico, decir que es de Quito, Quito, no, es más bien de las parroquias indígenas alrededor de Quito. Ya. Y el puchero también hay ambateños, los ambateños. Ah, bien, y el grito de guerra. Claro. El puchero quiteño, claro. Entonces, digamos... No hay nada quiteño, quiteño. O sea... Una quesadilla. Sí, pero la quesadilla, por ejemplo, claro, tiene... Yo creo que ahí es donde... Esa es la discusión, en verdad. O sea, que lo delicioso de esta ciudad es la mezcla. Como de todas las ciudades. O sea, no hay nada quiteño per se. Como no hay quiteños verdaderos. O sea, no existe eso. Lo que hay es un peso histórico que es hijo de las migraciones, tanto internas como externas, de las mezclas, tanto de lo que vino de Europa como de lo que era de aquí. Porque seguramente, yo creo que en unos años, digamos, la hueca clásica quiteña, que mucha gente presumirá, posiblemente venda arepas, pero con un toque de acá. Arepas de chipamishki, no sé. Claro. O sea, es que eso es la... Para mí eso es lo chévere de la cultura y es lo importante de la cultura. O sea, lo peor que puedes hacer con la cultura es hacerle museo y decir, esto se queda quieto y no se mueve. Y esto es así porque sí. Claro, no. Porque eso atenta en contra de la misma idea de cultura. Definición, claro. Entonces, más bien, la cultura es ese dinamismo que crea maravillas. Entonces, sí, o sea, yo estoy seguro. Yo estoy más que seguro. O sea, ya comemos arepa. Hace 10 años eso era impensable en esta ciudad. Bueno, había unos que otros locales, pero... Pero era como muy así. Y es como yo le decía a mi hija ahora que estábamos comiendo comida árabe. Le decía, pero cuando era niño, esto no existía. O sea, los restaurantes eran... Máximo era para comer. Ir a comer en un restaurante era ir a pasarle al churrasco, el apanado, el ocro o cosas así. No había más platos. Una fritada, un jornado y ya está. Y se iba a tu horizonte gastronómico. Con las primeras migraciones y con las grandes migraciones que han vendido aquí todos. Es de los, no sé, es de los noventas. Ah, estás hablando de las últimas... De los últimos cuarenta años, claro. Claro, que es donde esta ciudad ha recibido un montón de migración de otros países. De pronto ahora tienes una cultura gastronómica súper sofisticada. O sea, claro, la generación de mi hija come cosas que nosotros ni ahora somos. Nunca, jamás, en la vida. Que eso también es otra forma de interacción. Entonces, yo creo que es eso lo chévere de la cultura. Es decir, que así nos paremos de cabeza. Siempre se va a mover, siempre se va a misturar. Te enseña que, como decía en un momento, ni nosotros, ni la gente de otros lados es ni tan tan, ni muy muy. Somos como somos y podemos aprender mucho unos de otros. Si es que en verdad nos abrimos a lo diferente, nos abrimos y salimos de la comodidad de pensar que las cosas son como son y que así deben quedarse por siempre. No, tiene que ir evolucionando, ¿no? Siempre, siempre. Y eso es un ejercicio muy difícil porque a veces te quedas muy cómodo también con lo cultural. Claro. Y yo creo que esta ciudad, este país, necesita repensarse un montón y abrirse a muchas cosas porque los cambios van a ser inevitables y ese es el futuro. Así es. Oye, ya, ¿le almorzaste vos, mi? Sí, justo. ¿No quieres pegarte unas tripitas? Ya te pensaste en Asunción, ¿eh? Sí, claro, pasabas por ahí. Claro, pasamos justo. No, está bien. Estás full. Estoy llenito. ¿Qué te invitan? ¿Todo en el lado? Oh, y justo pasamos al lado de los... Eso es bonito, aquí. Porque justo me estabas preguntando eso y pasábamos por una casita que está aquí en el Barrio América. Una casa que no es ni tienda, no es ni paradera. Es una casita que abre la ventana. ¿Y estaba abierto? Sí, estaba justo abierto y había un montón de gente. A ver, llévame, loco. A ver, tenemos que salir atrás de la Asunción, creo. En el Barrio América, ya. ¿Y te venden helados? Te venden helados, pero los helados de crema que yo de niño probaba en Ibarra. Que nos dieron mis abuelos. No, buenazo, vamos. Claro, que son esos que aún te hacen en molde así de metal. De metal. Pero que es de crema. Hay que ver. Son cremecitos que son riquísimos. Ay, 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 ay. Claro, y es una familia. ¿Qué hace ahí? La gente se pone en fila y compra. Esas cosas son las que a mí me encantan. Claro, de vez en cuando me gusta un buen restaurante y todo, pero las huecas son, yo creo, parte de la tradición. Tus huecas. ¿Cuál es la hueca a la que no faltas? Mucha, un montón. Es que yo vengo de familia golosa y de familia como muchas otras que, la verdad, con el paso del tiempo y con los conflictos familiares, ya solo te encuentras. Es el único momento en que, la verdad, puedes encontrarte, dialogar y todo, es alrededor de la comida. Entonces, hace tiempo dejamos de darnos regalos de cumpleaños entre nosotros. Si no, vamos a comer. De tías y algunas funcionarios públicos, porque uno ya descubre como funcionario público, por qué el funcionario público come tanto. Es de la pura ansiedad, es del estrés, es de, no sé, es de esta cosa. Entonces, comes todo el tiempo. Es una forma de relacionarte con la gente. Claro. No hasta para el trámite. Entonces. Estén rojos. Estén rojos, papi. Yo le llamo, es el hijo hipotésimo, mi hijo. Es el milésimo de segundo que cambia el semáforo de vida. Ojalá, 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 es decir, loco. Así, espero que te aprovechen los dos segundos de vida que ganaste, güey. Exacto. Ojalá con eso logres cambiar el mundo, no sé, descubrir el cura al cáncer. Claro, entonces. Ya ni me acuerdo qué te decía. No, estábamos hablando, pero si quieres ya le voy parando, verás. Ya estamos de una hora quince. Es como los, es como los lives. Así. Qué horror, ya corta, porque ya. Y la gente te dice, no. ¿Qué hago? ¿Qué quieres? Hay que salir para la Asunción. No. Esta es la Asunción. La siguiente. La cual es Bogotá. La Bogotá, la que subes de Bogotá. Sí. Pero es más de abajo, más de arriba de la Canadá. No, verás, este. No, este es el primer día, claro. Es una cuadra, justo en esta cuadra para ahorita. Ya, buen caso. No, porque si quieres ya despido. Y digo, gracias. Gracias y nos vamos a tomar el lástico. Exacto, gracias y nos vamos a tomar el lástico. Así es, llegamos ahorita. No, no sé de aquí para abajo. Una cuadra más allá. Una güeya, vamos. Ya, porque ya sé dónde es. Ah, eso contaba que la gente decía, no, no se vaya. Siga contando. Y era como, no. No, ya se acabó. El truco es que además, ya se me acabaron las historias. Y te debes quedar con ganas. Para que me veas en el siguiente carpool. Claro, eso es. Exacto. O en el siguiente relato. Claro. O que vengas al recorrido, a la ruta, claro. No, pero la sensación ahí fue que, puta, lo dimos todo. Textualmente. Todo. Todas las historias. O sea, claro, también ya un rato cerramos porque, bueno, ya había mucha presencialidad. Y ya teníamos mucho trabajo de oficina. Y ya no, yo ya no alcanzaba a hacer toda la lectura necesaria para hacer algo nuevo cada... Esta sí es doblevía también. Cada fin. Una y heladería, no es de aquí, ¿no? No, no. Ya vas a ver, es de eso, es una ventana. Qué pleno, eso es lo que me encanta. En la Bogotá. Sí. Ahí es donde está toda esa gente, parada, chupando. Chupando helado. Chupando helado. Listo. Entonces ahora sí, a que todos se queden con las ganas, nos vamos a chupar helado. Gracias, negrito, por acompañarme en Ciencias de la Vida Cotidiana, hermano. Espero que haya sido divertido. No, sí, ve. Vacansísimo. No, sí. No, sí. No. Gracias por ver el video.